Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal, estoy muy feliz de hacer este video Cuando justamente estaba comenzando en todo esto del maquillaje Porque en mi caso siempre estoy buscando la economía, que sale mucho más económico Que me va a durar más para poder realizar más videos sobre maquillaje Y recuerdo que había una promoción de estos lapicitos Que es de la marca Maybelline New York, que es Expert Wear Es un lapicito color marroncito que según iba a funcionar, perfecto para las cejas Y la promoción era que creo que te llevabas 4 al precio de 1 Vamos a suponer que este lapicito me costaba 3 dólares Iba a poder comprar 4 al precio de 1 Mientras que uno de la marca de Milani, recuerdo que costaba como 3.50 Eran 50 centavos más, pero yo por ahorrarme esos 50 centavos Preferí comprar este que me iba a llevar 4 lapicitos Y a la final cuando llego a mi casa O sea, para que esto raye, es que tengo que presionar súper bien Súper, súper, súper bien O sea, algo así Y miren la línea que hace para que esto pueda marcar en realidad El problema de estos lápices es que si te lo estás aplicando en tus cejas Y llegas a presionar así de fuerte con uno de tus pelitos Se te va a venir por completo Por ahorrarme 50 centavos Perdí mi 3 dólares Porque en realidad este lápiz sí que no funcionó para nada Ni siquiera para aplicármelo en el párpado Ni en la línea del agua O sea, de verdad que no Otro de los productos que bastante me decepcionó Era que cuando, recuerdo que el año pasado alrededor Se empezaron a utilizar estas sombritas Color anaranjadito Y esta fue la más económica en realidad Bueno, no la más económica Sino la más pigmentada Y que venía sola O sea, no era necesario comprar toda una paleta Sino que yo solamente quería un tono naranja Para aplicármelo como tono de transición Así que compré este de la marca de All My Y aquí voy a hacer un swatch Cuando te lo aplicas O sea, es casi que inexistente Voy a presionar Y así es como se ve O sea, nada No se nota absolutamente nada la sombra Y cuando la terminas de difuminar Y aplicar con un pincel Es como que si esta sombra no existiera Este también fue otro de mis fracasos Y no quiero que ninguna de ustedes tampoco se lo lleven Hay muchas sombritas de la marca De L'Oreal Individual Que hacen mucho mejor su trabajo Y que no estoy segura Si son hasta más económicas Y no solamente me pasó con ese color Sino que me pasó también Con este tono vainilla Que es un color que también se suele utilizar El problema es cuando ya lo difuminas Que esto no se ve O no se nota para nada Existen excelentes, excelentes correctores Pero yo cuando vi este dije Este seguramente va a ser mucho más útil Para cargar en mi portacosmetiquera Que es chiquitica Porque tengo dos en uno Tengo tanto corrector Como para hacerme los contornos Y en realidad es que fue todo un fracaso Primero porque este es todo el producto que trae Esto se ha utilizado muy pocas veces Es más, aquí pueden ver como que el piquito Desde cuando lo compré O sea, esto es todo el producto que trae No vale la pena nada más por este poquitico Y aparte que cuando te lo aplicas Se suele O sea, obligatoriamente tienes que utilizarlo plano Así, de esta forma Y aún así cuando lo utilizas totalmente plano Miren como se mancha un poquito del contorno Así que tienes que trabajarlo con lo que sería un pincel E irlo aplicando poco a poco Pero eso no es todo Sino que este producto es súper grasoso Así que queda mucho O se te notan aún más Las líneas de expresión Se siente la cara O sea, después que terminas de maquillarte Como súper grasienta Es como más aceite Que en realidad producto Así que esto para mí Fue un total no Y como les dije Hay excelentes productos Como el de la marca de Lager Que es mucho más económico Que trae hasta más producto Y vienen en frascos diferentes Que utilizar este producto Este es de la marca de Maybelline Otra de las cosas que también me decepcioné un poco Fue este producto de la marca de NYX Porque me parece muy original la presentación Para serles sincera Porque viene en forma de rolón Eso significa que para aplicarte el producto Nada más tienes que desplazar de un lado hacia otro Y como pueden ver tiene buena pigmentación El problema no es este El problema es que si te lo aplicas En el párpado de tu ojo Que es normalmente donde solemos aplicarnos estos tonos Cuando abres y cierra Esto es súper súper polvoso Y se suele transferir en todo el ojo O sea puedes aplicártelo nada más en el párpado Pero créeme que todo tu ojo terminará Con este producto azul en el ojo Y para hacerle una pequeña demostración Este es otro color que también compré Porque me gustó mucho La forma es más No sé si pueden ver allí En cómo bota producto Y sin ni siquiera estar pasando De un lado al otro Aquí les hago la demostración Mire que se ve hermoso este color Un simple toquecito Ya se transfiere el color Eso no fue todo lo que me decepcionó Sino también Que estos según son brillitos Pero a la final los brillitos son más polvo Que en realidad Se adhieren al párpado Prefiero utilizar o comprar Lo que es la diamantina Y aplicármelo a toquecitos Por mi ojo Y se va a ver mucho mejor Una de las paletas Que no me gustó para nada Fue esta de la marca De Lumi De L'Oreal Porque aquí atrás te explica Cómo debes utilizarlo Sin embargo Siento que con este producto En realidad vas a quedar Como su nombre Toda Luminizada Siento que esto es más Para maquillajes Artísticos Que en realidad Maquillaje Que normalmente nos realizamos Porque tanto el contorno Como el rubor Como el polvo Para sellar debajo de los ojos Son totalmente Brillantes La textura de la piel Se resalta Horrible El iluminador Pigmenta muy lindo Pero igual Se suele ver Toda la textura No es como ahorita Que quizás No ven tanto Los huequitos De mi cara Como serían los poros Pero esta paleta Si te hace resaltarlo Y hay ciertos químicos O productos Con los que están hechos Los maquillajes Que en vez de mejorar El aspecto de tu piel Hacen que resalten Aún más Lo que no quieres Que se te vea Y esta paleta Es una de ellas Siento que le puedes sacar Mucho provecho Comprando otra paleta Como por ejemplo Una de la marca De Elf Que me gusta Bastante Voy a incorporar Un poco Los labiales Y este es De la marca De NYX Recuerdo que esto fue El primer labial Oscuro Que compré Para realizarme Un tutorial Y casualidad Fue en otoño Fueron unos labios Morados Que recuerdo Que después Que terminé De editar El video Tuve que poner Una aclaración Creo que fue En la caja De información Donde decía Que este labial Se había cuarteado Súper horrible En los labios Y es que fue así Pigmenta Súper lindo Y no solamente Me pasó con esto Porque luego compré Otros más Es justamente Esta línea De NYX De Soft Matte Lip Cream Son labiales Que se aplican Y luego Cuando empiezas A hablar Cuando empiezas A hacer esto Pegar los labios Se empieza A cuartear A salir pelotica Se ve súper Súper feo Y es un producto Que tampoco recomiendo Porque siento Que ahorita En el mercado Hay muchos Que en realidad Cumplen su función Que son totalmente Mate Que no se transfieren Que en vez Que compres este De la marca De NYX Que ya yo los he probado Y en realidad Siento que En estos productos Si vas a perder Por completo Tu dinero Otro de los productos Que no recomiendo Son estos labiales De la marca De L'Oreal Y vienen En esta presentación Transparente Porque en realidad Vienen muchísimos tonos Alrededor No sé Como de 20 colores Pero todos Terminan siendo Transparentes Entonces para mí Es preferible Que compres Uno de estos Bálsamos Que venden En la farmacia En supermercado Que estos brillitos Que a la final No aportan Mucho color En tus labios Y son más Como un producto Para hidratar Tus labios Así que chicas Este ha sido el video Saben que siempre He sido bastante Sincera y transparente Con ustedes Y creo que es Una forma Bastante honesta De hablarles Sobre los productos Que en realidad No valen la pena Y que prefiero Que inviertas En otro tipo De producto Que le vas a sacar Mucho más provecho Si le gustan Estos tipos de videos No olvides De regalarme Esos deditos arriba Es una forma De yo saber Que quiere seguir Viendo estos tipos De videos Donde les puedo hacer Recopilaciones De colecciones De líneas De maquillaje De marcas En específico De cuáles son Los productos Que no valen la pena Así que las espero En un próximo video No olviden de suscribirse Si son nuevas De compartirlo De darle me gusta Y todo lo que ustedes Quieran hacer Con este video Así que les envío Un besote grandote Y nos vemos Próximamente Chao Chao